Para AgroCampo es importante reconocer y mejorar las condiciones de los campesinos colombianos, por ello busca promover los modelos de inclusión social, económica y cultural entre la ciudad y el campo. El año pasado nos vinculamos con el programa Milagro y nosotros decidimos vincularnos, por ejemplo este año, con una campaña que se llama Conéctate con el Agro y esta campaña hace que los campesinos puedan acceder a educación formal. Actualmente estamos en ocho departamentos de Colombia y con 35 escuelas digitales que hacen que ellos puedan escoger una carrera entre una variedad de cursos que hay, aproximadamente de una extensión de un año, y con esto podemos formarlos y que ellos quieran quedarse en sus diferentes sitios de hábito. Todos los fondos recaudados en la campaña Milagro, Conéctate con el Agro van destinados a fortalecer las escuelas digitales campesinas y a promover la creación de nuevas escuelas. AgroCampo se vincula con este programa, donando actualmente 20 becas para que AFCO pueda fortalecer su programa de capacitación en estos ocho departamentos con estas 35 escuelas digitales. Apocalipsis Gracias por ver el video.